Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un vídeo bastante, bueno, que esperabais bastante y es sobre la comunidad privada de ZBrush, ¿vale? De mi canal. Ya sabéis que iba a crear una comunidad para que nos pudiésemos ayudar unos a otros, para que compartiésemos trabajos y todas estas cosas. Y por fin ya os traigo, si no me equivoco y he hecho todo bien, simplemente tenéis que clicar en el enlace que hay abajo, ¿vale? Tener una cuenta de Facebook, por supuesto. Pero clicáis abajo y simplemente tenéis que enviar una solicitud. Como es un grupo cerrado, supuestamente, si he hecho todo bien, yo tengo que aceptar vuestra solicitud. Entonces, la gente que esté dentro de la comunidad será gente seleccionada, vamos a decir, no podrá entrar todo el mundo. Y así podemos limitar la comunidad y mantener una comunidad sana. ¿Qué más? Dentro de la comunidad, aunque ya está puesta la comunidad, habrá unas ciertas normas, bueno, son normas muy básicas, no voy a poner nada de otro mundo, ¿vale? Pero yo creo que todos entenderéis estas normas, sobre todo la primera. Y esto es lo más importante de todo, ¿vale? Y es que no habrá faltas de respeto. No consentiré que haya gente, pues, insultando a otra gente o faltando al respeto o lo que sea, ¿vale? Si veo a alguien que hace algo así, simplemente o podéis pasarme una captura del comentario que ha hecho o lo que sea y se le expulsará el grupo para mantener un grupo sano y libre de faltas de respeto, ¿vale? Muy básico. Luego, lo siguiente es que estéis atentos al canal, los que sigáis ZBrush, porque mañana y pasado seguramente subiré un vídeo, bueno, un vídeo cada día, o sea, dos vídeos, en el que anunciaré el primer concurso y anunciaré un curso gratuito que voy a hacer para el canal, ¿vale? Entonces, los que os gusten estos temas, estados atentos porque mañana y pasado habrá un vídeo importante sobre esto, ¿vale? Y aparte de esto, bueno, los concursos, bueno, ya sabéis, los que seguís el canal, los concursos que haya sobre 3D, ¿vale? Se publicarán también dentro de la comunidad privada de ZBrush. Entonces, cuando haya un concurso que haya empezado, pues simplemente publicaré ahí y así todos podéis ver que el concurso está ahí activo, ¿vale? ¿Qué más? Ah, sí, intentaré dar el mayor feedback posible, pues si compartís trabajos, pues os diré lo que está bien, lo que está mal, lo que se podría arreglar. Otra gente también os dirá lo mismo, siempre intentando que sean críticas constructivas, ¿vale? Para que aprendamos todos y para que mejoramos todos dentro de la comunidad, ¿vale? Y nada, si tenéis cualquier duda de ZBrush o lo que sea, también podéis comentarlo ahí dentro, pues porque habrá gente seguramente que sepa cómo resolver esas dudas. Yo también estaré por ahí para resolveros esas dudas y pues cualquiera os pueda ayudar, ¿vale? La cosa es que simplemente quiero crear una comunidad limpia, sana, por decirlo de alguna forma. Y eso, que aprendamos todos dentro de la comunidad, que compartamos trabajos, que estemos currando, pues que haya gente haciendo directos dentro de Facebook o yo que sé, pues para que la gente lo vea o lo que sea. Simplemente que aprendamos 3D dentro de esa comunidad y que sea una comunidad sana. Eso es lo único que quiero, ¿vale? Así que nada, estados atentos al canal, link en la descripción, si todo sale bien, supuestamente tenéis que darle al botoncito de enviar solicitud, yo os acepto y poco más. Yo creo que con eso debería estar, pero yo que sé, igual pasa algo raro, pero espero que todo vaya bien. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, like si os ha gustado, si os gusta la idea de la comunidad y poco más. Nos vemos en la siguiente, un saludito y adiós.